Ahí están nuevamente sus palabras y esperaríamos entonces a que la Fiscalía General de Justicia pues atendiera la demanda que usted interpuso, Cecilia Flores. Así es, hoy expuse una demanda por denuncias, por amenazas y me mandaron con el psicólogo. Todavía no lo puedo creer que trabaje tan ineptos que sean para trabajar, que me voy a demandarme una autoridad que me respaldara, que me resguardara, me mandan con el psicólogo como si estuviera loca, de tanto buscar en el monte me irá quedado loca y ocupé un psicólogo en igualdad que ocupé su atención. Es decir, en vez de investigarla mandaron con un psicólogo porque quizás usted tenga problemas. En igualdad, hacer una investigación, quién me está amenazando y por qué, cuál es lo que les impide. Entonces, me mandan con el psicólogo, pues claro que no voy, no ocupo un psicólogo, lo que ocupa es que las autoridades hagan su trabajo, que no seamos nosotros las víctimas de que tengamos que andar con pico y par en los montes, que por su ineptitud de ellos están matándonos a las madres buscadoras. Bien, bueno, pues vamos a seguir pendientes con ese tema, se los permite, Cecilia. Muchísimas gracias. Ok, claro que sí, gracias a ustedes por tu turno a trabar. Hasta luego, buenas tardes.